En Italia, iba una señora en la autopista a más de 100 kilómetros por hora. En la mitad de la autopista siente que el timón le tiembla y a los pocos segundos se le desinfló la llanta. Se puso a un costado, pulso las intermitentes y se quedó dentro del carro por casi dos horas con la esperanza que alguien la ayudaría. Nadie le hacía caso. Era una de esas carreteras europeas donde ni el límite de velocidad ni la señal de celular existen. El tiempo hacía las suyas y el cansancio era notorio. Pasadas las tres horas empezó a oscurecerse y a los 10 minutos pasó un señor de largo, retrocedió y se bajó para ver en qué podría ayudar. Le cambió la llanta y ella, súper agradecida, corre al carro de él y le entrega un cheque. El señor miró el cheque y no lo podía creer. Eran 10 mil dólares y no estaba dispuesto a aceptarlo, pero ella insistía en que aceptara el cheque por tan agradecida que estaba. Después de todo, él fue el único capaz de pararse a un costado para ayudarla después de tantas horas y carros que pasaban sin ofrecerle ayuda. El señor, firme en su palabra, le dice, mira, así como yo paré en la carretera y te ayudes sin conocerte. De igual forma, quiero que tú ayudes al primero que veas que necesita ayuda, aunque no lo conozcas. Ella le dijo, trato hecho y siguió rumbo a un restaurante en la ciudad. La mesera la notó muy agotada y con mucho apetito y la atendió de la mejor forma. La señora, al finalizar su cena, llamó a la waiter y le dijo, disculpa la pregunta, pero veo que estás embarazada y te esfuerzas mucho. ¿En qué mes estás? ¿Y cuántas horas trabajas al día? Le dice ella, yo estoy en mi octavo mes y trabajo ocho horas al día sin parar. ¿Qué? ¿Pero por qué tanto así? Es que mi esposo y yo tenemos muchos gastos, varias hijas y ahora Besrat Hashem viene un niño en camino. Debemos prepararnos para recibir al bebé y también para el brit milá. La señora le saca el cheque de 10 mil dólares y le dice, en buena hora, compra todo lo que necesites con salud. La mesera le dice, espera, ¿esto es una broma? Le dice ella, no, para nada. Y le contó todo lo sucedido con el señor que no aceptó el pago por el arreglo de la llanta a cambio de que ella ayudara a otros. La mesera le agradeció por el cheque y muy contenta salió hacia su casa y le contó a su marido todo lo sucedido. Al marido ni le conmovió la noticia. Y cuando la esposa se lo reclama, él le dice, pero si fui yo el que le cambió la llanta. La persona a veces cree que ayuda y ayuda y no sabe que se está ayudando a él mismo. Por eso dice el pasujo en la perashah, kitizah. Kitizah etrosh benei zahedif kudehem. Benatenu ish gofer nafshola Hashem. Dice el Baal Haturim que la palabra benatenu también se lee benatenu si lo lees de atrás para adelante. Y nos quiere enseñar que el que da automáticamente recibe.